Yo trabajaba para una compañía cervecera y entonces sus tíos de Elsie, una vez que también de aquí se fueron para Mérida de paseo, me ofrecieron venir para acá. Es que me animaron para venir y como emigrante y desde 1970 estamos aquí trabajando. Es así como llegué la primera vez a Los Ángeles. Después, como a los cinco meses salí porque se me acabó la visa y tuve que ir a renovar y regresé y ya está la fecha. Yo trabajaba en California en una fábrica de ropa lingerie, de batas de casa de noche y yo manejaba una máquina especial y me iba muy bien. Pero también antes de eso, entre el trabajo de la fábrica de ropa, yo vendía cosméticos, vendía unas flores para el pelo. Todo lo que me dejaba dinero, lo hacía. Entonces, en esa manera fuimos educando a nuestros hijos, por eso fue una escuela privada. Tanto él, como él trabajó su trabajo regular y también tenía su part time de carpintería en la casa. Todas ellas se estudiaron, se graduaron de la universidad, los siguieron con los varones también, la misma cosa. Ellas, entonces ya ayudaban a sus hermanos para pagar la escuela. Es una bendición de Dios y estoy muy orgullosa. El papá de Natalia es un amor. Entonces, cuando se casó mi hijo, entonces mi nuera se embarazó y nació Natalia. Natalia creció en nuestras manos, de su abuelo y mías. Porque... Mientras ellos trabajaban... Tenían que, trabajaban los dos, entonces nosotros cuidábamos a Natalia. Siempre fue también mi marido, mi brazo derecho, porque siempre me ayudó con los nietos. Tengo 16 nietos. Y Natalia, yo no sé qué conexión tengo tanto con Natalia, que Natalia y yo podemos platicar largo rato. Ya cuando fue tiempo de escuela, la tarea, jamás tuve que decir Natalia la tarea, nunca. Llegaba a la escuela a hacer la tarea. Natalia, siempre. Luego llega el hermano de Natalia. Para eso, después de todo ese tiempo, ellos se vinieron. El papá de Natalia se vino para acá y se quedó minuera conmigo. Natalia, exactamente la edad que el papá tenía cuando llegó a California, esa misma edad tenía Natalia cuando llegó a Arizona. Es una niña que me entiende y yo la entiendo. Me comprende, me ayuda y yo a ella también la entiendo. Ella viene y me dice, mamá, estoy pensando esto, mamá, hice esto. Yo creo que hasta me tenía más confianza a mí que a su mamá. Y le decía yo, Natalia, no, pero no le va a decir a mi mamá. No estoy a ella, yo cómplice de ella. Pues la hemos visto crecer. Sabemos que empezó desde la high school y después fue escalando con otro equipo. Y así fue, pues agarrando creo que más experiencia y llegar hasta donde ha llegado. Y nos orgullece que, pues se mencionan mucho entrevistas por aquello de que ser la primera latina en llegar a esa posición que está. Pues, claro, nos sentimos muy orgullosos de ella. Gracias. 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 Gracias.